En esta parcela, ubicada en el poblado de Baire, en el municipio de Contramaestre, se ha producido una parte de las verduras de fin e inicio de año para los habitantes de este lugar. Los que aquí laboran son hombres enamorados de la agricultura familiar. En realidad, esto ha demostrado que en la tierra hay que trabajar con sacrificio y coraje y sin tener miedo. Hay que tirar el panalde para que tú veas que hay producción. Nosotros trabajamos con los propios recursos nuestros, le echamos fertilizantes y materias orgánicas a los cultivos y las producciones para la población. Y siempre, hemos hecho buenos aportes al circo infantil, al comodoro obrero, de la escuela especial. Y hemos ayudado al pueblo y siempre estamos ajustos a los precios, más o menos, ayudando al pueblo. El uso de abonos orgánicos es una de las potencialidades de esta parcela, en la que el riego se garantiza a través de un pozo artesanal y sus obreros van por más en 2021. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.